¡Gracias! Dios Padre eterno Es admirable Es consejero y príncipe de paz ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Immanuel! Con nosotros está Digno de alabanza Y adoración Es nuestro salvador Por Cristo el Señor ¡Aleluya! 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 Vamos a verle Adorar al Rey Con ricos tesoros Oro y cienzo y mirra Postrémonos Postrémonos ante su majestad Jesús nuestro Redentor Su nombre es sin igual Dejó los cielos Vino a buscarnos Para dar y nos la vida eterna Venid a adorar al Rey Sus ángeles cantando están Gloria en los cielos Gloria en la tierra Paz a los hombres Paz a los hombres de buena voluntad ¡Aleluya! 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 Vamos a verle Adorar al Rey Con ricos tesoros Oro y cienzo y mirra Postrémonos ante su majestad Mi alma se goza en Dios Con gratitud por su amor El Mesías Hoy ha nacido Ahora vive Vive en mi corazón Si tú le das un lugar En ti quiere morar Hoy es el día Para aceptarle Y entregarle a Jesús Tu corazón ¡Aleluya! 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 Gloria a Immanuel Con nosotros está Digno de alabanizar Mi adoración Mi adoración Es nuestro Salvador Cristo el Señor ¡Aleluya! 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 Vamos a verle Adorar al Rey Con ricos tesoros Oro y cienzo y mirra Postrémonos Postrémonos Antes su majestad Postrémonos Antes su majestad Postrémonos Antes su majestad